¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en Mil Profesiones. El día de hoy voy a aplicar un primer para explicar a una persona, porque la persona no tiene mucha experiencia en la cuestión de la pintura, y compró una pistola de este tipo. Cuando no se tiene experiencia, no podemos usar una pistola de este tipo, porque el tanque lo que hace es que explota el tanque. Y tienes que usar un manómetro de este tipo, conectado aquí, perdón, conectado aquí, para dar la presión que tú necesitas. Estas pistolas trabajan con 55 libras aproximadamente. Le voy a explicar cómo se manejan las otras pistolas que son más sencillas. Este tipo de pistolas traen el depósito a la parte de abajo. Siempre que pintemos un color metálico, tenemos que echarle unas pequeñas canicas o bolitas de acero, porque esas son las que mueven el metal en la parte de abajo. Porque en el caso del pintor, y se le hicieron unas costillas por ahí, agarró el metal y se hicieron las costillas. Ahora le voy a explicar cómo lo haga de otra manera. Si usamos una pistola de este tipo, aquí tenemos el dosificador del aire. Voy a abrir y voy a cerrar. Por ejemplo, ahí tengo poquito aire, pero si yo le voy a dar más, ahí tenemos una cantidad mayor. Ahora, esta perilla es para abrir el tamaño del abanico. Aquí voy a hacer una demostración. Quiero que vean los siguientes. Aquí, por ejemplo, voy a poner una medida. Por ejemplo, miren, ahí tengo esta perilla cerrada a una medida. Ahora la voy a abrir para que vean cómo se abre la medida del abanico. Voy a hacer un trozo así. Como se pueden dar cuenta, esta es otra medida del abanico. Hagamos otra. Por ejemplo, si ven aquí abajo, quiero que vean miren todo lo que abre. Ahora les voy a explicar cómo se aplica por decir para que no nos queden costillas, porque en el caso de la persona que me mandó el mensaje, le quedaron unas costillas. Mire, cuando usted pinte con pintura metálica, usted va a hacer los siguientes. Imaginémonos que ya tenemos pintado de esa manera, pero para que no le queden costillas tiene que hacer lo siguiente. Lo tiene que hacer así, miren. Así va a pintar de una manera y regresamos al otro lado. Ok, ahorita que sé que va a haber que esto queda completamente uniforme. De esa manera ya no quedan costillas. Ahora, en el caso de él, al parecer despegó mucho la pistola. Por ejemplo, si nosotros despegamos la pistola tanto así, lo que pasa es que vamos a pulverizar el carro. Ok. Ahorita le voy a decir porque en el caso del pintó el carro puso el primer pero no quitó el polvo del primer. Lo que nosotros tenemos que hacer por ejemplo, vamos a poner voy a darle una pasada completa y ahorita voy a quitar el polvo para que vean cómo queda. bueno, cuando acabamos nosotros de poner un primer hay ocasiones en que queda un poco pulverizada de un lado pero lo que tenemos que hacer cuando vamos a pintar nosotros es quitar el polvo porque después de que ponemos un primer hay que despolvar de esta manera quiero que vean aquí lo que estoy haciendo aquí estoy desempolvando porque por ejemplo alúsame por acá por favor por ejemplo si vemos aquí y vemos aquí aquí tocamos y está un poco rasposo pero en la parte de acá no mire este polvito es el que nosotros tenemos que quitar para después aplicar la pintura esa es la situación y en el caso de la persona que me mandó el mensaje no desempolvaron y le quedó un poco un poco mal ahí el trabajo pero bueno miren así como queda aquí esto ya está perfectamente licito y ya la pintura se pone arriba de esto acá no porque todavía tiene polvo necesitamos quitar nosotros perfectamente el polvo así de esta manera y así ya podemos pintar pero si no quitas el polvo no funciona queda muy muy áspero miren aquí ya está desempolvado aquí ya está perfectamente liso y ahí ya podemos aplicar la pintura repito para la persona que me dijo que le había quedado con unas costillas usted regula su pistola y va a aplicar así y luego aplique perdón inclinado inclinado tiene que darle así y no al otro lado ya queda perfectamente cerrado y luego puede tirar el clip arriba pero cuando no sabe manejar la pistola o el abanico le van a quedar siempre con unas costillas unas rayas esa es la situación bueno mis amigos yo soy Don Pepe en mi profesión les suscribas y compártanlo y tengo dos videos más para una persona de la radio allá pegado a Belice y otra persona del DF que necesito decirle cómo repare un río hasta mañana y gracias